...y ahí voy a adquirir mi primer compromiso electoral. Si me escogéis como alcaldesa de Gasteiz, en el plazo legal más breve posible, convocaré una consulta ciudadana para seleccionar la mejor solución para unir el este y el oeste de la ciudad, entre los barrios de Salvador y Zabalgana, autobús eléctrico o tranvía, una consulta con todas las garantías, donde se expongan los estudios técnicos con sus pros y sus contras, sus plazos, sus costes, toda la información, para permitir un debate profundo e informado sobre una cuestión clave, donde se vote lo mejor, un modelo de consulta en clave positiva, porque sea cual sea el resultado, la ciudad va a avanzar. Vamos a construir un transporte público moderno que una por fin salvoró a Zabalgana. Y, además, no lo planteamos en términos de una consulta de sí o no, no se plantea en clave de bloqueo, se plantea en clave de construcción, porque esta va a ser la consulta del sí o sí.